Bueno, pues ya hicimos la prueba de off-road, en el lodo, en charcos, ahora viene la prueba de poder, donde vamos realmente a comprobar que tanta capacidad de arrastre tiene esta pick-up. Y mira, no va a tener ni el menor de los problemas, te lo aseguro Rafa, porque tiene un motor de 8 cilindros, 420 caballos, tiene la posibilidad de usar tracción sencilla o doble tracción a disposición tuya, y además tiene una capacidad de arrastre de 4,354 kilos. Y se siente muy sólida, ¿no? Robusta la pico, sí. Mira esta parte de pendientes muy empinadas, solita, en automático, bloquea la diferencia. ¿Qué te parece si nos vamos por allá arriba, por esa subida que está bastante pronunciada? Ahí es donde realmente vamos a poder a prueba la tracción que traemos ahorita. Vamos a ver. ¿Sabes qué? Aquí siento que sí le está costando trabajo, ¿eh? Aquí sí ya voy a poner la doble tracción. Claro. Para ver cómo subimos. A ver. ¡Oh, qué maravilla! Para eso está diseñada. Perfecto. Está sobradísimo. Puede haber muchos pick-ups en el mercado que tengan buena capacidad de tracción, pero ninguna con esta capacidad de arrastre. Si tienes una pick-up con un motor tan poderoso, una suspensión bien balanceada y reforzada y un 4x4, pues realmente tienes un monstruo para conquistar cualquier camino.